bueno que tal amigos regresando nuevamente el juego vemos que desde que me fui esto como que ha cambiado bastante tanto así que veo paredes subidas bueno aquí se quedó mi hermano haciendo algunas cosas así que vamos a ver como puedo ver que me estoy moviendo muy bien no como ahorita que estaba un poco lento no sé a qué se debía así que me conecte entre me estaba moviendo lento y me desconecté nuevamente ahora entré estoy moviéndome rápido así que sinceramente no sé a qué se debe pero bueno lo bueno es que ya estamos aquí he perdido mi almadura mi todo he perdido todo totalmente todo y se preguntaron por qué pues porque cuando entré mi hermano tenía una teoría no tanto loco él creía que estaba caminando lento porque me había comido hace rato una carne cruda pueden creer eso porque me había comido una carne cruda estaba caminando lento así que él dijo qué tal si te mato y a ver si cuando veas para reaparezcas nuevamente caminas normal pero no estaba caminando igual de lento lo que tuve que hacer fue pues salir del juego y entrar varias veces pero qué bueno que ahora estoy caminando normal bueno vamos a ver esperar que amanezca en este caso pues no tengo absolutamente nada dónde estará la mesa de crafteo no sé qué demonio hizo mi hermano y ya que no sé dónde queda nada pero vamos a buscarla mi hermano me dice nunca había visto una donde donde está mi armadura y mi cosa donde la pusiste la mesa de crafteo así que la cargabas ahí pusiste mi armadura pero aquí nada matan la bota y el casco donde está la cargabas encima dame mi pertenencia bueno chicos y como podemos ver esto fue pues por la teoría de mi hermano que decía esto es una ventana estandarte 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 de maldeano que eso yo no sé yo no sé a qué tipo a qué tipo te atacó un tipo para allá abajo hay aldeanos? si uuuh, pero porque lo mataste? porque me estás jodando creo que ya tengo que me estás respirando vaya, vamos a ver que tienes algo? si, estás en la burbuja parece que te dieron con algo, que se yo a ver si la vida se te está bajando pues ni siquiera sé que tienes y si te doy? no pasa nada te has dado cuenta que no hemos hecho camas ni nada para dormir? eso es lo que sube la vida creo comer sube la vida? ah, pero no tengo nada para fabricar, así que déjame venir aquí bueno, eso no podría servir bueno, pero ya lo tengo aquí vamos a ver vaya, pero no hay nada que paso con toda la madera y toda la cosa que veo aquí? ah bueno y esto que es? armadura de oro para caballo en serio mataste el caballo que andaba ahí ahorita que le hiciste caballo? flecha de salto flecha de salto flecha de curación déjate con esta flecha a ver no 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 te voy a dar con la flecha de curación te voy a dar con la flecha de curación es lo que lleva ahí? vaya, pero donde esta? pero tiene aquí la flecha no donde esta la flecha? que paso con la flecha de curación? que paso con la flecha de curación? y esto que? bueno chicos aparentemente he perdido la flecha de curación soy un total imbécil ay yo tengo muy prestigio oh, aquí están vamos, ponte por ahí estate quieto déjame yo tratando de curarlo y ir matándome vean como somos vamos a ver entonces tengo que poner la flecha detrás de de lanzar vamos a ver vamos a ver a ver y como me pongo la armadura aquí vaya, soy totalmente un nob en esto no se acerca absolutamente nada bueno la flecha vamos a poner esto delante de la flecha creo que ahora si puedo tirarla vamos a ver que? pero si dicen flechas de curación te curas? te vas a olvidar bueno señores no crean en estas cosas dice flecha de curación y no curan absolutamente nada cuando amanecerá? quiero que amanezca bueno veo que hiciste paredes cuadradas así que va a haber que hacer algunos cambios hacer varias habitaciones varias camas arriba en el segundo nivel vista al mar que amanezca bueno me voy por la mina pero no sin antes buscar algunas velas o algo para luchar así que dime donde pusiste las velas en la de abajo en la de arriba en esa oh si hay velas suficientes buscar materiales estuve buscando madera y yo la mina muestra la mina la mina caray me desconecte por un momento y ya no se donde esta absolutamente nada aqui hay detras donde? donde? por un carajo allá voy eso dolió toma pero que tollo es este? no puedes crear una mina civilizada? que es esto? uy tengo miedo creo que suena asi que demonios suena asi? que habrá aqui debajo? hola hola de quien es esa respiracion? bueno no veo nada bueno seguire cavanda he venido sin una sin un pey que estupido soy voy a por el pico voy a por el pico y ahora que tengo un pico me he dado cuenta de algo cada vez que bajo a la mina me pierdo por lo que sencillamente voy a hacer una entrada unas escaleras para subir y para bajar pues no me quiero estar perdiendo cada vez que entre a la mina asi como estoy perdido ahora y no la veo oh ya aqui esta bueno entonces la voy a hacer aqui entraremos por aqui y asi sucesivamente bueno empecemos a acabar y bueno chicos acabo de poner este horno aqui asi que quiero experimentarlo a ver si encuentro algo de carbón y algo de comida aqui no vamos vamos a llevarnos esto no se cual es el carbón de todo asi que me voy a llevar esto y esto y me llevaré esta esta cantina no se para que esta dice que es un cuenco asi que vayamos veamos su puerta y vamos a ver me supone que esto es bloque de huella ya vamos a ponerlo aqui debajo vamos a poner una carne chuleta de cerdo cocinada y se ha asado la chuleta que estoy muriendo por probarla asi que voy a poner esto aqui esto aqui debajo y vamos a probar la chuleta chuleta de cerdo cocinada primera vez que la cocino oooohh pero me la comi muy rapido bueno por lo menos veo que el horno esta encendido y no hay nada cocinando pero bueno vamos a continuar en lo que estabamos que era hacer la entrada aqui desme ir a buscar unos bloques y noche y mi hermano acaba de ver algo déjame ver déjame ver que es eso te mato dios mio donde donde esta ya te apareciste venga a buscar tu cosa antes que aparezca de nuevo miralo aqui donde estan flotando pero que demonio sera eso que demonios que estas lento te puso lento igual que a mi ahorita y eso sera por sueño o algo asi porque yo no entiendo aqui y medio te dejamos una cama a una cama una cama a ver que se necesita para la cama lana lana yo tengo hay hay de adentro al pero vieron eso si alguien sabe el nombre de esas cosas que me lo diga en la caja de comentarios claro eso si hay alguien que llega a ver este video bueno ahora esta lento te tigre eh 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 es la señora que te quería ver yo estaba lento ahorita vamos a ver primero dame ver que se necesita para hacer una cama bueno y por lo visto para hacer una cama necesito lo que es esto lana blanca tengo suficiente pero necesito tambien eh esta madera que es lo que dice vamos a ver tablones de madera de roble supongo que quizas tal vez por ahi tenga madera de roble asi que tengo que crear los tablones vamos a ver si hay madera de roble por ahi mmm no hay nada no absolutamente nada eso quisiera yo saber como sabemos que la madera es roble aqui hay un tipo de madera tablones de madera de alberto pero no hay roble no hay roble como se sabe si una madera es roble bueno aqui hay dos tipos de madera alberto y tablones de madera de alberto es basicamente lo mismo asi que vamos a irnos de excursion a ver si encontramos roble se que hace rato dije que iba a hacer unos escalones a lo que es la mina pero no hemos topado con un suceso y otras teorias conspirativas ya que no sabemos jugar Minecraft mi hermano esta andando lento asi que creemos que es porque quizas no valga dormido ya que esta barra verde que tenemos aqui debajo no sabemos de que pero bueno estas teorias son un poco divertidas porque al final ningunas resultan siendo verdad asi que vamos a por madera y vamos a callarnos ya nos chequeamos y si basicamente hemos llegado a la conclusión de que la barra verde es la que no camine lento porque mi hermano no tiene nada y yo tengo un 2 en ella asi que eso significaria que la barra verde hace que uno camine lento o rapido como pueden ver ahí parece un viejo que esta caminando muy lento miren como se mueve demasiado lento asi que vamos a tener que crear una cama lo antes posible porque no podemos estar en estas condiciones señores vamos allá mi abuela me decía que en el bosque en la noche hay muchos peligros antes diria yo vamos a ver la coordenada la casa esta en la coordenada 77 entonces tu me decías que se puede venir por coordenada yo me perdí anda pa'l carajo entonces tu tienes 71 72 76 te asocamos también estoy volando tu cambiaste el modo de juego pongo que ir a baño ya esta haciendo esta trampa cambio el modo de juego simplemente para buscar la cama bueno déjenme volver como pueden ver ahí esta la casa madera de arroz entre ustedes vamos a crear la casa en modo creativo asi que ya ya si hicimos trampa desde el principio que importa vamos abajo y en vez de tu buscar la madera ya saca la cama de ahí tu si eres tufi jajaja bueno vamos a sacar una cama veamos no veo cama aquí no hay cama tienes que buscarla aquí en cama si, vela aquí uff de todos los colores de que colores la quiere coger esta roja y ponerla aquí vamos a ver donde la voy a poner cha 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 chan la voy a poner aquí por el momento que pasa porque no se pone porque no se pone la cama eh ew oh ya si porque la quitas iryata sedan en modo super vivo, tú no vas a dormir creativo llena ese coso que hiciste, ese hoyo ¿tú hiciste un hoyo ahí? ahí está vamos a la casa y ahí está ahora vamos a hacer la casa con algunos bloques bueno, entonces ya vamos a utilizar blancas nieves, no vamos a utilizar esto hazme una división para hacer mi habitación entonces vamos a escoger los colores de los bloques con los que voy a construir la habitación va para arriba voy a construir, ¿qué es esto? fogato la fogata entonces el color de los bloques era blanco un bloque de nieve y cristales ¿de qué color? eso es hielo ¿dónde están los cristales? hielo azul vamos a ver esto que es linterna del mar no veo los cristales vamos a buscar a ver o si me voy a por un cristal que color hay tanta variedad de cristales como es blanco me voy a por el rojo y vamos allá bueno a construir oh, me faltó esta madera ¿cómo se llama esa madera? un color más vamos a ver más oscuro abrí el orden esto es bloque de huya eso no es lo que ando buscando esta madera que es media oscura ajá y vamos a cambiarla por esto ahora sí vamos a construir bueno y empecemos primeramente esas paredes de roca no la quiero quiero hielo 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 hielo